Bien, bien, ahora continuamos con otra puerta más en esta hoja de reuso. Sí, ahora una puerta más detallada, un nivel primaria, pero abierta. Así sencillamente, vean, ¿eh? Podemos basarnos con esto también, con las líneas, pero no hacemos trampa. Y vamos a hacerlo a la primera. Estamos observando, perfecto. Muy bien. Así. Aquí. Volvemos al mismo encuentro. ¿Por qué lo hice así? Bueno, vamos a checar que hay que hacerle las dimensiones. Ligeramente va cerrando. Y aquí va cerrando esta parte. Aquí sería la perilla. De la puerta. Viene bajando también otra línea. Recuerden que es una puerta más detallada. En un nivel kinder, en un nivel primaria. Así la haría el chico o la chica. Ahí va la primera. Y enseguida de esto, podemos hacer esta parte. ¿Por qué ahí? Porque es como cierra la puerta. También por acá, es derecho. Y aquí, cerramos el rectángulo. Muy bien, amigos. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Y esta puerta tiene un cuadro también. Un cuadro igual de madera. Fijado a la pared. ¿Qué tal, amigos? Abierta la puerta. Así de sencillo. Le podemos hacer aquí esta pequeña parte en vida. Para que tenga profundidad. Y listo, mis amigos. Por de ellos. Otra gran obra para que ustedes aprendan, amigos. ¡Tarán! ¡Yes!